¡Suscríbete al canal! Diría que sí, pero siempre que vienes es para pedirme algo. Ve al grano. ¿Cuánto dinero vas a pedirme esta vez? ¿Dinero? A ver, sí, es cierto, te he pedido dinero antes, pero siempre te he pagado todo. Hasta con intereses. ¿Si traer objetos extraños que después puedo vender o usar le llamas intereses? Pues sí. ¿Lo ves? Ya cambio esa cara y ese ánimo. Aparte, siempre te traigo cosas interesantes o útiles. A ver, recordando algunas de las cosas que me has traído, las vallas ya las vendí. El estante del bar es útil, pero el cráneo enorme de Lapras solo está ocupando espacio en el almacén. ¿Pensé que lo colgarías en la pared como adorno? ¿De adorno? ¡Esa cosa espanta a los tipo agua! Ah, bueno, debí pensarlo mejor. Vamos, primo, cálmate. Esa cosa ni siquiera es de un Lapras prehistórico. ¡Es de un Lapras actual! Primo. ¿Podrías no usar esa palabra? No es que no te tenga precio. Es que siempre que la usas es para pedirme algo. Aparte, si bien es cierto, nos conocemos desde hace casi 20 años, es porque estudiamos en el mismo colegio juntos. No porque seamos familiares. Ay, vamos, David, anímate un poco. No vengo a molestarte. ¿En serio?